Me reemplacé sin tanta maricada Así soy yo en cuestiones del amor Yo no me escondo entre copas pa' olvidar Y ante el dolor de piedra es mi corazón Yo por amor no suplico ni me arrastro Quien se va que se largue así estrena uno algo mejor Yo ni por puta sufro ni le lloro a nadie Así digan que de hielo es mi corazón Si no se pudo suerte pues nadie es de nadie La vida sigue y trae sorpresas por montón Yo ni por puta sufro ni le lloro a nadie Así digan que de hielo es mi corazón Si no se pudo suerte pues nadie es de nadie La vida sigue y trae sorpresas por montón Si hoy me amarro unos guaros no es por ti Ando es de fiesta por mi nueva ilusión De ayer a hoy ya no estás en mi repertorio Alguien llegó y de tu lugar se apoderó Este es así yo no ando con huevo nada Un amor saca otro adivine aquí quien perdió Yo en cuestiones del amor soy sin agüero Si mal me pagan pues también mal pago yo Y siempre tengo un amorcito bajo el brazo Listo a ocupar el lugar de quien se torció Yo en cuestiones del amor soy sin agüero Si mal me pagan pues también mal pago yo Y siempre tengo un amorcito bajo el brazo Listo a ocupar el lugar de quien se torció